ORT informa La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, convocó a los priistas, panistas, perredistas, miembros y simpatizantes a sumarse al proyecto porque los tamaulipecos merecen más seguridad y mejores servicios. En su visita a Tamaulipas, realizó un recorrido por la ciudad y se reunió con la clase política representativa de los tres partidos de la coalición para trazar el rumbo de esta precampaña, en donde también los convocó a sumar esfuerzos por el proyecto. El evento más significativo de esta gira por Reynosa fue el encuentro con la base. Más de 1.200 personas patentaron su apoyo y respaldo a la precampaña y se comprometieron a trabajar coordinadamente para aumentar las preferencias en favor de la coalición. Galvez Ruiz anunció que la próxima semana se suman a la precampaña un grupo de expertos en las áreas de estrategias como recursos hidráulicos, desarrollo económico, salud, educación y dijo que habrá sorpresas porque se conformará un gabinete de coalición de altura y aseguró estar convencida de que el gobierno no se concentra en una sola persona. La suspensión del suministro de agua del acueducto Cuchillo II a la zona metropolitana de Monterrey y los escurrimientos que han ingresado a la presa abre la posibilidad de una nueva negociación para un trasvase de este recurso de menor cantidad para la Marte R. Gómez en Tamaulipas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso Local, Edgar Melen Salinas, consideró que los productores del Distrito 026 en el norte de la entidad, con un trasvase de entre 80 y 100 millones de metros cúbicos, se garantizarían los riegos que requieren las siembras de esa región. Tamaulipas, al igual que el resto del país, se mantiene en alerta por la presencia del virus sincical respiratorio, enfermedad cuyos síntomas son similares a los de un resfriado, pero puede causar infecciones pulmonares graves en personas de todas las edades, pero principalmente en lactantes y adultos mayores. De acuerdo con el director del Hospital Infantil, Vicente Plasencia Valdés, en esta institución ya se atiende un primer caso. Se trata de un paciente originario de Matamoros y el cual actualmente no ha presentado complicaciones graves.